¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo himno que vamos a aprender hoy, el número 129, Ved los millones. Bueno, este himno tiene tres estrofas. Que les voy a dejar como siempre en aliguitarra.com, también la letra junto con los acordes para que la puedan practicar. El ritmo que uso básicamente es para arriba y para abajo. Una pasadita que tiene ahí, cuando hacen en el coro. Todo poder. Hacen el bajo en el Si para pasar a Do. De La para pasar a Re. Hacen el bajo en La. Después el bajo en Do sostenido, que sería con el meñique. En el cuarto espacio, la quinta cuerda. Y pasan a Re. Pero esas son opciones. Así que bueno, espero que puedan aprender este himno, que es un himno con una letra que nos desafía mucho. Y que lo puedan comenzar a cantar si es que no lo hacen. Nos vemos en otro vídeo cuando ustedes quieran. Chau. Chau. Chau.